¿Cómo fue? ¿Cómo decirte? ¿Cómo fue? No sé explicarte la verdad Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue? ¿Cómo decirte? ¿Cómo fue? ¿Cómo explicarte la verdad? Pero de ti me enamoré Fue el rujo de tu boca Fue el suave de un gran espíritu Fue el rujo de tu suave de un gran espíritu Al pasar la vida la castigó Una razón tenía que explicar ¿Cómo explicarte la verdad? Pero de ti me enamoré ¿Cómo te voy a querer? Si yo estoy ciego Y si no puedo más ¿Cómo explicarme la verdad? Fue el rujo de tu suave de un gran espíritu Al pasar el mundo y de castigo Este corazón no dio jamás Fue el rujo de tu suave de un gran espíritu Y se pierde Y se pierde Muy adentro en el mar Al pasar el río y el camino de tristeza Este corazón no dio jamás Este corazón no dio jamás Como esta brisa en el amor Este corazón se quedó atrás Al pasar muchos tiempos y esperanzas Cuando la hago risa No suena más Cuando la gente en sus casas Le dice que está acá Vamos Cuéntame Que no necesitas Tiro de tu arco Te estoy diciendo Así que jamás Si es verdad Déjame que te abrace Con todito y con sol Sería el rujo Luz de tu cara Sería el brujo De tu piel Sería el destrozo Y de tu boca Por no quererte Responder Al pasar la vida De tristezas Este corazón no dio jamás Como esperarte De tu piel De tu piel